En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, 18.1 a 19.42. Saludos fraternos para todos en este Viernes Santo. Este día no se celebra la Eucaristía, pero dentro de la piedad popular se vive y se recuerda el viacrucis del Señor. Dentro de la celebración de la Palabra, se realiza la celebración de la Pasión del Señor, proclamando el Evangelio de Juan. Allí se hace lo que se denomina la celebración o el sermón de las siete palabras. Luego se sigue con la adoración del misterio de la Santa Cruz. Y luego se termina con la Santa Comunión, para dar paso ya a la sepultura del Señor y acompañarlo en ese duelo a la Madre Bendita. Permítanme que a la luz de la Pasión del Señor, realice algunas reflexiones. Primero, a Jesús nadie le quita la vida, Él la da libremente. Nos recogemos con el Espíritu de María, bajo la cruz de Jesús. Ella, mujer fuerte que penetró todo el significado del acontecimiento de la Pasión y muerte del Señor, nos ayuda a tener una mirada contemplativa sobre el Crucificado. En la Pasión del Señor de este día, se proclama los dos capítulos, 18 y 19 del Evangelio de Juan. Comienza con la escena de la flagelación y la coronación de espinas. Pilatos presenta a Jesús a los sumos sacerdotes y a los guardias. He aquí Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y todos gritan su muerte en la cruz. ¡Crucifícalo! Comienza para Jesús el camino de la cruz hacia el Gólgota, donde será crucificado. En la narración de la Pasión, según San Juan, Jesús se revela dueño de sí mismo, controlando todo lo que sucede. Los sucesos de la Pasión, Él los sufre activamente, no pasivamente. Veamos algunas frases y palabras que acompañan en estos momentos. En el huerto de los olivos, Jesús conociendo todo lo que iba a sucederse adelante, les pregunta, ¿a quién buscan? Le contestaron a Jesús, el Nazareno. Les dice, yo soy. Judas, que lo entregaba, también estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscan? Le contestaron a Jesús, el Nazareno. Jesús respondió, ya les he dicho que yo soy, así que si me buscan a mí, dejen marchar a éstos. Así se cumplirá lo que había dicho, que no se perderá ninguno de los que me has dado. Entonces, Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. A Pilatos, Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí, si no te hubieses sido dado de lo alto. También sobre la cruz de Jesús, toma parte activa en su muerte. No se deja matar como los ladrones a los cuales le destrozan las piernas. Al contrario, Jesús mismo entrega su espíritu. Jesús, allí en la cruz, contempla a su madre junto al discípulo amado y proclama esa palabra de bendición. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Sencillas palabras que Jesús llevan el peso de la revelación. Palabras con las cuales Él nos revela su voluntad. He ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Palabras que nos envían a las pronunciadas por Pilatos, allí en el litós trotos. He aquí el hombre. Jesús desde la cruz, desde su trono, revela su voluntad y su amor por nosotros. Él es el Cordero de Dios, el pastor que da la vida por las ovejas. En aquel momento, en la cruz, Él hace nacer la iglesia representada por María, su hermana María de Cleofaz y María Magdalena, junto con el discípulo amado. Allí, también, junto a la cruz, descubrimos discípulos amados y fieles. Juan especifica que estos discípulos estaban junto a la cruz. Un detalle de profundo significado. Sólo Juan narra que estas cinco personas estaban junto a la cruz. Los otros evangelistas no lo hacen. Lucas dice que todos los que conocieron los seguían desde lejos. Mateo cuenta que muchas mujeres seguían desde lejos estos sucesos. Esas mujeres que habían seguido Jesús desde la Galilea, pero ahora los seguían desde lejos. Marcos, como Mateo, no ofrece los nombres de los que seguían la muerte de Jesús desde lejos. Sólo Juan especifica que la madre de Jesús con las otras mujeres y el discípulo amado estaban junto a la cruz. Estaban allí como siervos ante el Señor. Estaban valerosamente presentes en el momento en el que Jesús declara Todo está cumplido. La madre de Jesús está presente en la hora que ya ha llegado, aquella hora pronunciada en las bodas de Caná. Juan anotó también en aquel momento que la madre de Jesús estaba allí. Por esto, aquel que permanece fiel al Señor en su suerte, ese es el discípulo amado. Juan, dejen el anonimato, este discípulo, de modo que cualquiera de nosotros podremos reflejarnos en él que ha conocido los misterios del Señor, apoyando su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena. Luego de meditar en la pasión del Señor, el Viernes Santo se realiza la adoración de la cruz. Porque en esa cruz, que para unos era locura, para otros era escándalo, para nosotros es poder de Dios, para nosotros es el espacio sagrado donde Jesús nos rescató del pecado, de la muerte de Satanás y del maligno. Oh cruz, oh sagrado leño, que nos compraste. En un leño, en un árbol, Adán y Eva fueron engañados. y en el leño sagrado de la cruz, hemos sido rescatados. Que Dios, en este Viernes Santo, se digne bendecir, y que al meditar en los misterios del Viacrucis, en sus estaciones, vayamos renovando nuestra vida, en una humanidad que cae una y varias veces, pero que el Señor sigue diciendo, levántate, en el nombre poderoso de Jesús, humanidad, levántate, no te quedes caída, no te quedes en la muerte, sino que resucita con tu Señor, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Abundantes bendiciones, un Santo Viernes de la Pasión del Señor.